Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En el tercer discurso de Pedro se ilustra e interpreta el milagro del paralítico. Pero su explicación no es a base de teorías o sermones grandilocuentes, sino por un poder que no está en el dinero ni en la posición social. Sin embargo, ese poder no es de Pedro, sino que está sustentado en el nombre de Jesús. Él actúa con la autoridad y el poder que le confiere el propio Jesús. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor, que ha vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta octava de Pascua. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente de perdón. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Señor, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oración Señor Dios nuestro, que has congregado pueblos diversos en la confesión de tu nombre Concede a quienes han renacido en el bautismo una misma fe y una misma caridad en sus obras Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles Como el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan Todo el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia ellos Que estaban en el pórtico de Salomón Al ver esto, Pedro dijo al pueblo Israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así? Como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad Que hemos hecho caminar a este hombre El Dios de Abraham, el Dios de Isaac Y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres Glorificó a su servidor Jesús A quien ustedes entregaron renegando de él delante de Pilato Cuando éste había resuelto ponerlo en libertad Ustedes renegaron del santo y del justo Pidiendo como una gracia la liberación de un homicida Mataron al autor de la vida Pero Dios lo resucitó de entre los muertos De lo cual nosotros somos testigos Por haber creído en su nombre Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza Al que ustedes ven y conocen Esta fe que proviene de él Es la que lo ha sanado completamente Como ustedes pueden comprobar Ahora bien, hermanos Yo sé que ustedes obraron por ignorancia Lo mismo que sus jefes Pero así, Dios cumplió lo que había anunciado Por medio de todos los profetas Que su Mesías debía padecer Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse Para que sus pecados sean perdonados Así, el Señor les concederá el tiempo del consuelo Y enviará a Jesús, el Mesías Destinado para ustedes Él debe permanecer en el cielo Hasta el momento de la restauración universal Que Dios anunció Que Dios anunció antiguamente Por medio de sus santos profetas Moisés, en efecto, dijo El Señor Dios Suscitará para ustedes De entre sus hermanos Un profeta semejante a mí Y ustedes obedecerán A todo lo que les diga El que no escuche a ese profeta Será excluido del pueblo Y todos los profetas Que han hablado a partir de Samuel Anunciaron también estos días Ustedes son los herederos De los profetas Y de la alianza que Dios hizo Con sus antepasados Cuando dijo a Abraham En tu descendencia Serán bendecidos Todos los pueblos de la tierra Ante todo Para ustedes Dios resucitó a su servidor Y lo envió para bendecirlos Y para que cada uno Sea parte de sus iniquidades Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor nuestro Dios Qué admirable es tu nombre En toda la tierra Señor nuestro Dios Qué admirable es tu nombre En toda la tierra Al ver el cielo Obra de tus manos La luna y las estrellas Que has creado ¿Qué es el hombre Para que pienses en él? El ser humano Para que lo cuides Señor nuestro Dios Qué admirable es tu nombre En toda la tierra Lo hiciste poco inferior A los ángeles Lo coronaste de gloria Y esplendor Le diste dominio Sobre la obra De tus manos Todo lo pusiste Bajo sus pies Señor nuestro Dios Qué admirable es tu nombre En toda la tierra Todos los rebaños Y ganados Y hasta los animales salvajes Las aves del cielo Los peces del mar Y cuanto surca Los senderos De las aguas Señor nuestro Dios Qué admirable es tu nombre En toda la tierra Aleluya La palabra del Señor Aleluya La palabra del Señor Aleluya 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 Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Los discípulos Que retornaron De Maús a Jerusalén Contaron Lo que les había pasado En el camino Y cómo habían reconocido A Jesús Al partir el pan Todavía estaban hablando De esto Cuando Jesús apareció En medio de ellos Y les dijo La paz Esté con ustedes Atónitos y llenos De temor Creían ver un espíritu Pero Jesús les preguntó ¿Por qué están turbados? Y se les presentan Esas dudas Miren mis manos Y mis pies Soy yo mismo Tóquenme Y vean Un espíritu No tiene carne Ni huesos Como ven que yo tengo Y diciendo esto Les mostró Sus manos Y sus pies Era tal alegría Y la admiración De los discípulos Que se resistían A crear Pero Jesús Les preguntó ¿Tienen aquí Algo para comer? Ellos le presentaron Un trozo de pescado asado Él lo tomó Y lo comió Delante de todos Después les dijo Cuando todavía estaba Con ustedes Yo les decía Es necesario Que se cumpla Todo lo que está escrito De mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Entonces Les abrió La inteligencia Para que pudieran Comprender las escrituras Y añadió Así está escrito El Mesías Debía sufrir Y resucitar De entre los muertos Al tercer día Y comenzando Por Jerusalén En su nombre Debía predicarse A todas las naciones La conversión Para el perdón De los pecados Ustedes Son testigos De todo esto Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos Que hermosa catequesis Siempre La de Lucas O Pacoesteo Imagina 24 35 En adelante Hasta el 48 Fíjense que termina Esta catequesis De Lucas Diciendo Ustedes son testigos De todo esto Primero Hay que cerciorarse Primero tenemos que cerciorarnos Y esto es lo que utiliza ¿Verdad? Lucas Para sacarles de la duda Para sacarnos de la duda Lucas utiliza este género literario Esta forma de decirnos Que Jesús se aparece Y les dice Si tenían algo para comer Tienen ustedes algo para comer Y ahí entonces le dan Dice Algo para comer Pero Jesús les hace la pregunta Y es justamente esta La pregunta retórica Para nosotros hoy ¿Por qué están turbados Y se les presentan Esas dudas? ¿Por qué nosotros Cristianos Dudamos tanto Para traer a Jesús Para traer el Evangelio De Cristo Para traer a Dios En nuestra vida? Va Era la Yauda Yauda Formal No nos convencemos De que Dios Está vivo No nos convencemos De que Dios Camina con nosotros No nos convencemos Que es Dios El que nos acompaña Y nos está pidiendo Que tengamos Nueva nación Nueva familia Que seamos Cristianos Auténticos ¿Por qué estas dudas? ¿Qué es lo que les turba a ustedes? Miren mis manos Y mis pies Yo soy mismo Tóquenme y vean Un espíritu no tiene carne Ni hueso Le mostró la mano De cierta manera Es lo que ellos están viendo Es la admiración Que no podían creer Dice Todavía no pueden entrar ¿Cómo puede suceder esto? Y por eso después les dice El comer Tienen algo para comer Esto es simplemente Para darnos a entender Que un espíritu Que no es un fantasma Que no es entonces Una ilusión Que tienen en su cabeza Sino que es una realidad Para eso utiliza Esta manera Del lenguaje San Lucas Tienen algo Que comer Y entonces le presentaron Pescado asado Y entonces Él lo tomó Y lo comió Delante de todos Eso quiere decir Que Jesús Verdaderamente Es el mismo Después les muestra Las manos Soy yo también ¿Verdad? O sea la identificación Es importante Y después Aquí viene lo esencial Lo que te quiere transmitir El evangelista Lo otro es un lenguaje Simplemente para decir Que es Jesús mismo Resucitado Pero ahora te vuelve a recordar El resucitado Te dice Bueno ¿En qué consiste ahora El camino Del cristiano? ¿Qué es lo que ustedes Tienen que hacer? Primero Tienen que recordar Cuando yo estaba Con ustedes Yo les decía Es necesario Que se cumpla Todo lo que está escrito En la ley De Moisés Y los profetas Ah ¿Se acuerdan? También en la transfiguración Había sucedido eso Moisés y los profetas Elías ¿Verdad? Es decir Nosotros tenemos que acordarnos Queridos hermanos Que para hacer un camino De salvación Un camino del bien Necesitamos vivir De acuerdo A lo que Dios Nos pide En sus leyes Las piedras Moisés Los diez mandamientos Quiere decir que Eso no pasó A desuso Eso continúa Yo no vine a abolir nada O sea Pende mando a Paitiana A Beiguana Queridos hermanos Ahí están Los diez mandamientos Amarás a Dios De todas las cosas No tomarás Su santo Nombre en vano Santificarás Las fiestas Honrarás Padre y Madre No robarás No adulterarás No desearás Las cosas de tu propio Y así Los diez mandamientos Queridos hermanos Nos está hablando Y nos está diciendo A nosotros Que tenemos que caminar Y que tenemos que hacer Nosotros El camino Del retorno Hacia Dios Eso mismo Por eso dice Lo que está escrito En la ley de Moisés Lo que está escrito Donde también En los profetas Y en los salmos Entonces Les abrió ¿Qué cosa les abrió? La inteligencia Para que pudieran Comprender las escrituras Queridos hermanos Mirar Entender Saber Entonces Tenemos que ponernos En este plano De humildad ¿Verdad? Para entender Lo que el Señor Nos está pidiendo Así estaba escrito El Mesías Debía sufrir Y resucitar Entre los muertos Y al tercer día Comenzando por Jerusalén Entonces predicar La conversión Y el perdón De los pecados Quiere decir Que esta es la misión Importante Y termina diciendo Que ustedes Son testigos De todo esto Queridos hermanos Vamos a pedir Esta gracia Al Señor Que podamos ser Verdaderamente testigos Pero para ser testigos Somos nosotros Los primeros Que tenemos que reconocer Que el Señor Ha resucitado Que el Señor Está vivo Que el Señor Camina con nosotros Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras Oraciones y peticiones A cada intención Respondemos Cristo el Resucitado Escúchanos Cristo el Resucitado Escúchanos Por nuestra iglesia Para que llegue A celebrar Con sinceridad La Pascua Y haga crecer En el corazón De los fieles Oremos al Señor Cristo el Resucitado Escúchanos Por los que sufren Hambre Para que nuestro apoyo Les sirva Para superar La situación social Y consigan El bienestar Oremos al Señor Cristo el Resucitado Escúchanos Por los padres De familia Para que abran Sus corazones A la fe Y enseñen A sus hijos El amor de Dios Oremos al Señor Cristo el Resucitado Escúchanos Por nuestros hermanos Difuntos Para que gocen La salvación Por la fuerza Del Resucitado Oremos al Señor Cristo el Resucitado Escúchanos Padre amoroso Escucha todas Estas oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Te ofrecemos Este pan Por los niños Que habrán De llegar Por mi hermano Que implora Piedad Por el reino De la caridad Señor Señor Oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor La igualdad Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe con bondad Señor Este sacrificio Que te ofrecemos Con gratitud Por los nuevos Bautizados Mientras imploramos Tu ayuda Sobre nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este día En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él Es el Cordero De Dios Que quitó El pecado Del mundo Muriendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró La vida Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están Los cielos Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito al que viene En nombre del Señor Oh sana 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 En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo. Los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar. Ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior. Que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. ¿Quién es esa señora, revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es? Ella, 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 es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre, ven, Madre, ven, recibe la corona y la corona, y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Madre, ven, respetado. Madre, ven, reen, R datasets. No, 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 no. Madre, ven, respetado. Madre, ven, respetado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.